de todos los amigos de todo el grupo de salvador y aquí tenemos a la señorita Katherine como que se me anda retirando mucho por allí va, hágase un poquito más para el centro ahí está, usted es la participante número 4 que se siente ya a estas alturas, ser la número 4 muchos nervios, pero a estas alturas ya pasaron muchos ahí, como ha escuchado usted la interpretación de los muchachos todos están bien, todos están bien, le gustó, y usted que tema nos viene a cantar por ahí bien nerviosa, ese sí se le notó, el peor error de Alejandra Guzmán pero el peor error de Alejandra Guzmán, ese es el peor error, el peor error, así es, cuál sería el peor error ahí que se le olvidara la canción, verdad, cuando fuera a medias ahí, eso es lo que creo la canción dice el peor error, pero no está ahí que se cometa el error acá de que se le vaya a ultimar si es que viene ahí cantándonos el tema musical mi peor error dice de Alejandra Guzmán, así es de que le pedimos ahí al DJ que suelte la pista y le deseamos ahí mucha suerte Amén. Y fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un arcán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación. Baje la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción. Yo te quise y no te bastó, y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error. Es como es, aquí no queda nada ni me toca perder. Tal vez, si fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un arcán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación. Baje la guardia y aposté el corazón, cuantas palabras sin ninguna emoción. Yo te quise y no te bastó, y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error. Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación. Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación. Baje la guardia y aposté el corazón, cuantas palabras sin ninguna emoción. Yo te quise y no te bastó, y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error. Mi peor error. Bien, bien. Bien, 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 bien. Está bien nerviosa, ¿verdad? Muy nerviosa ha venido la... Demasiado. ...iała, bien ahí. Ahí teníamos la interpretación ahí de... ¿Cómo te digo que se llamaba ahí? Mi peor error. De? Alejandra Guzmán. De Alejandra Guzmán, ahí mi peor error. de Alejandra Guzmán. ¿Por qué le gusta esa canción a usted? No sé, desde que la voy a ir, me gusta. ¿Le gusta bastante? Sí. ¿Le gusta toda la música de Alejandra Guzmán a usted? No todas. ¿No todas? No todas. ¿Y esa en especial por qué? No sé, solo me gusta cuando la escuché desde la primera vez. La primera vez que la escuché me gustó y elegí esa. ¿Esa le gustó a usted? Esta es Mili y yo con esta me quiero. Sí. Y esta es la que voy a interpretar, digo. Sí. ¿Y cómo se sintió usted a la hora de cantarla? En realidad se me olvidó un poquito, pero ya estaba temblando. ¿Por qué? Tenía muchos nervios de primera vez que yo canto sola. ¿Primera vez? Sí. Pero ya pasó la primera gala, ¿verdad? Sí, pero... Todos los muchachos de aquí, con su acompañante por ahí, el amigo Samuel me parece que fue. Sí, pero la primera vez era diferente porque igual dejaba que se me alcanzara. Oh, pero ¿y ahora es un poco más complicada la situación? Ajá, en cambio voy y o me aprendo yo la canción o no hay nada. O se la aprende, dice, o no clasifica. Ajá. Porque ahorita la participación ya es individual, ya es para clasificar ahí, ¿verdad? La puntuación tiene que ser 5 más 1. Creo que ya escuché usted por ahí de lo que estuvimos hablando ahí con los demás amigos. Sí. ¿Ya escuchó, va? Ajá. Que es 5 más 1. ¿Cuánto cree usted que... ¿Cuánto por ciento de lo que tienes? A ver si se recuerda yo, más o menos. Tenía 2 puntos. 2 por ciento. Ajá. 2 por ciento. Ajá. Y con esta interpretación que hizo por el día de hoy, ¿cuánto le pone usted a su calificación? Un punto o por ciento. Es lo igual que... Pues un 30 por ciento o 20 por ciento, algo así. No alcanzaríamos ahí. Si dice 30 o 20, no alcanzaríamos. Sí lo sé, pero estoy consciente. ¿Estás consciente? Vale. Eso es lo bueno, ¿verdad, muchachos? Vengan a la sinceridad ahí. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está, ¿verdad? La sinceridad. Sí. Eso vale. Ahora, ¿verdad? Pues, a ver qué pasa ahí más adelante, ¿verdad? De todos los muchachos, ¿verdad? A ver quiénes somos los que suben y quiénes somos los que... Te van hacia abajo, ¿verdad? Sí, a ver. Que no te confías tampoco, ¿verdad? Porque como pueda tener ahí lo que usted me dice, también puede ser que suba. Ya veremos por ahí, ¿verdad? A ver qué pasó. A ver. A ver, ¿verdad? Sí. Así es de que ahí teníamos palabras de la señorita Caterin, ¿verdad? Ahí está interpretando y todos los muchachos aquí bien entretenidos ahí, ¿verdad? Están escuchando ahí la interpretación ahí de la señorita Caterin. ¿Y todos los muchachos, cómo están? ¡Bien! 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 Ah, vemos que están un poco así como... Como tío, de quien era yo, ¿verdad? Como un poquito helado, pero yo creo que al llegar aquí les va a dar un poquito calorcito ahí, ¿verdad? Creo que están un poco así, ¿verdad? No sé qué pasa, ¿verdad? ¿Bien? Sí. Regalémosle ahí un fuerte aplauso a la señorita Caterin, ¿verdad? Y la vamos a hacer pasar ahí a su lugar, ¿verdad? Ahí teníamos la interpretación, tema musical ahí de la señorita Caterin, ¿verdad? Y como les decía, pues ya todos los muchachos acá listos, ¿verdad? Ya casi a medias de todo el... ¡Gracias! ¡Gracias!